¿Me bajas mis cosas a mi cuarto? Claro, señorita. ¿Qué clase de shopping mortal fue ese, Camila? Hola, ma. ¿De dónde sacaste todo esto? A ver, ¿cómo que dónde la saqué de la tienda, mamá? O sea, le das todo. La niña no tiene límites. ¿Qué le va a pasar? Al lugar de gramos, hoy es el top one del país. Shots. Shots mil. Necesito que sopla aquí durante 20 segundos. A ver si topas que no voy a soplar en tu popote esta vez, ¿no? Necesito que sopla aquí, por favor. Sople aquí. Esta semana se estrenó ya Lady Rancho. A propósito de que las ladies están de moda, tenemos aquí a los protagonistas de la historia. Hanna y Mario, muchas gracias por su tiempo. Platíquenos cómo fue que llegó esta historia a ustedes y cómo se construye. La productora nos buscó y, bueno, Mario hizo casting. A mí me había visto mi trabajo y le había gustado y pues ya leí el guión y a mí me pareció como una... como divertido, como que estaba bien escrito, que estaba interesante la historia y por eso se me hizo padre. Sí. Yo iba para otro personaje originalmente y ya después a través como de pláticas y así de... me dicen de pues no vas a ese personaje, eres Diego. Entonces ya me dan el guión y pues estaba súper emocionado. Creo que desde el principio que lo leímos todos. Es un guión muy bonito y pues empezó el proceso, ensayos y todo y a conocer al resto del elenco. ¿En cuánto tiempo se realizó? ¿Cuánto tiempo estuvieron en la locación del rancho? En total fueron seis semanas y media. Estuvimos tres semanas en el rancho. No, cuatro semanas en el rancho y ya lo demás nos fuimos moviendo. Oigan, ¿y cómo fue la convivencia con los demás actores? Platíquenos del reparto que tienen, que está padrísimo. Sí, increíble. Este, yo creo que formamos una familia. Este, fue algo muy bonito. Está José Meléndez, Renata Vaca, Costanza Andrade, Juan Carlos Colombo, Hacela Robinson, Delia Casanova. Jorge Victoria. Jorge Victoria. Este, y sí, un elenco muy padre. Este, ya muchos de los actores pues con una trayectoria increíble como Doña Delia, Hacela que lleva también toda la vida, Juan Carlos. Entonces pues, un proceso muy divertido. Esperamos verlos pronto también en nuevos proyectos. Para terminar les decía que nuestros amigos de Paramount nos mandaron el tráiler del estreno en mayo de lo que será la biografía del señor Elton John. Que decían ustedes que estaban emocionados. Ya la vieron el tráiler. Se ve buenísima. Increíble. Sí, es que están de moda las biografías musicales. Yo también estoy esperando la serie de Bronco. Bueno, nos despedimos. Yo soy Christy Escobar. ¿Qué le parece si vamos al cine? ¿No quieres simplemente cantar con esta ridícula maraphernalia? Las personas no pagan para ver a Reg Dwight. Ellos pagan para ver a Elton John. Lo siento. Lo sé. 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 Maybe I should have tried to be more ordinary You were never ordinary